Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 27 al 32, correspondiente al viernes de la décima semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio? Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, cortatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Continuamos escuchando en el Evangelio, el capítulo 5 del evangelista Mateo, que coloca en labios de Jesús el llamado Sermón de la Montaña, en el cual, después de hacernos entender que Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud, ha empezado a explicar un sentido más profundo de los mandamientos ya conocidos y practicados por el pueblo de Israel. Todos los mandamientos tienen como base uno, el gran mandamiento del amor, que Jesús explica en varios momentos en el Evangelio. De ahí, que al hacer referencia al tema del adulterio, Jesús lo hace tomando como modelo para todo matrimonio, la relación esponsal que existe entre Dios y su pueblo. El amor de una pareja está llamado a ser reflejo del amor divino. Dios ama sin condiciones a su pueblo, y en este amor se dona a sí mismo, se da sin esperar nada a cambio. Ama desinteresadamente y a pesar de las muchas infidelidades de su pueblo, Dios perdona, acoge, no se rinde, muestra misericordia y otorga nuevas oportunidades. El Evangelio nos invita a decir no al adulterio, al divorcio y a toda ocasión de pecado, ya que si lo que sostiene la relación del matrimonio es verdadero amor, éste debe fortificar y solidificar la relación de la pareja. El amor de Dios se dona, se da, es gratuito, fiel, permanece. De la misma forma, el amor de pareja debe donarse sin esperar nada a cambio. Permanecer en la prosperidad y en la diversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días hasta el último día de sus vidas. ¿Quién aceptaría a una persona que le dijera que le amará solamente por un mes o por un año? El amor auténtico a ejemplo del amor de Dios es para toda la vida. Además, busca el bien del amado en toda circunstancia. Tiende puentes cuando los problemas crean distancias. Lucha sin cansancio por permanecer al lado de su amado o de su amada. Así, los matrimonios son invitados a construir ese amor, a hacerlo germinar, a producir fruto, a ayudarse mutuamente como una sola carne que son, a luchar juntos, a crecer juntos, a soportar juntos, a madurar juntos. Sólo así harán fecunda la unión que han contraído por amor. Oremos. Dios, Padre todo amoroso, Tú que has creado al hombre y a la mujer para que el uno sea para el otro ayuda, consuelo y apoyo, acuérdate de todos los matrimonios que atraviesan problemas. Protégeles y concédeles que su amor sea auténtica entrega y don a imagen de Cristo y su iglesia. Ilumínales, fortaléceles en la formación de sus hijos. Haz que vivan juntos durante largo tiempo en alegría, comunicación, confianza y paz, para que sus corazones puedan elevar siempre a Ti una auténtica alabanza y acción de gracias cargadas de Tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo Tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.